Primer día de clase, no quería venir Luego de dos meses se me olvidó escribir No traje ni la vi, me tendré que conseguir Parece que mi copa vino puro a dormir Tengo sueño, tengo sueño, tengo sueño Este año me pongo la pila y le pongo empeño Tengo un compañero que se cree puertorriqueño Jura que le da colín con su adorno navideño La compañera nueva, puro que se maquilla Tanto que la mira que se enoja la chiquilla El compañero nuevo comiéndose va y pilla El grupo de amigos bautizando sabatilla Dame la respuesta de la prueba matemática Pero hace la viola que la profe entera acuática Menos mal mi compañera puesta bien simpática Si le mire al celu se me pone problemática A la respuesta, pase a palabra Yo no entiendo nada de lo que el profe me habla Suena el recreo, abracadabra Todos para el patio caguneando puro blabla La compañera fara la subiendo historia Y hasta la vegana tirándome zanahoria No falta el coqueto con su larga trayectoria Pero dice que los caballeros no tienen memoria Los niños ratas, los futbolistas Los passionistas, las chicas insta Te etiquete porque saliste en esta liga Primer día de clase No quería venir Luego de dos meses se me olvidó escribir No traje ni la vi, me tendré que conseguir Parece que mi copa vino puro a dormir Tengo sueño, tengo sueño, tengo sueño Este año me pongo la pila y le pongo empeño Tengo un compañero que se cree puertorriqueño Jura que le da colín con su adorno navideño La compañera nueva puro que se maquilla Tanto que la mira que se enoja la chiquilla El compañero nuevo comiéndose va y pilla El grupo de amigos bautizando sabatilla Dame la respuesta de la prueba matemática Pero hace la piola que la profe entera acuática Menos mal mi compañera puesta bien simpática Si le mire al celu se me pone problemática A la respuesta pasa palabra Yo no entiendo nada de lo que el profe me habla Suena el recreo, abracadabra Todos para el patio caguineando puro blabla La compañera fara la subiendo historia Y hasta la vegana tirándome zanahoria No falta el coqueto con su larga trayectoria Pero dice que los caballeros no tienen memoria Los niños ratas Los futbolistas Los passionistas La chica insta Te etiquete porque saliste en esta li... Primer día de clase no quería venir Luego de dos meses se me olvidó escribir No traje ni lápiz me tendré que conseguir Parece que mi copa vino puro a dormir Tengo sueño, tengo sueño, tengo sueño Este año me pongo la pila y le pongo empeño Tengo un compañero que se cree puertorriqueño Jura que le da colín con su adorno navideño La compañera nueva puro que se maquilla Tanto que la mira que se enoja la chiquilla El compañero nuevo comiéndose va y pilla El grupo de amigos bautizando zapatilla Dame la respuesta de la prueba matemática Pero hace la piola que la profe entera acuática Menos mal mi compañera puesta bien simpática Si le mire al celu se me pone problemática A la respuesta, pase a palabra Yo no entiendo nada de lo que el profe me habla Suena el recreo, abracadabra Todos para el patio caguineando puro blabla La compañera fara la subiendo historia Y hasta la vegana tirándome zanahoria No falta el coqueto con su larga trayectoria Pero dice que los caballeros no tienen memoria Los niños ratas, la futbolista La passionista, la chica insta Te etiquete porque saliste en esta lista ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!